Pasión por México La entrevista desde Manchester 2023 Familia preciosa, estamos aquí en una final histórica Juan José y Jesús Alberto Gutiérrez Bermúdez Realmente esperábamos muchos esta final mi hermanito Primera mes que tenemos esta final, el campeonato del mundo Y un sexto y un octavo lugar que está de rechupete Primero mi hermano Alberto, felicidades mi hermanito Muchas gracias Competir junto a tu hermano, dar una marca bonita para México Para ti, para tu familia, ¿qué se siente mi hermano? Me siento muy feliz y muy emocionada ¿Esperabas este sexto lugar mi hermanito? Sí ¿Luchaste por él? Sí Oye, estar al lado de tu hermano que ha puesto el ejemplo desde hace mucho Significa algo, en la mañana vi un gran abrazo entre ustedes Él te felicitaba ¿Estás contento de cumplir este sueño? Sí, estoy muy contento y muy feliz Oye mi hermanito, muchas felicidades por tu logro Pero hoy de manera particular, tú mantienes tu rendimiento Pero ves crecer como espuma tu hermano ¿Qué sientes? Viene arrasando, sí Pues ahorita me siento muy orgulloso de él Este, del avance que ha tenido Sé lo que le ha costado llegar, los entrenamientos, cómo los aguanta Este, cómo está compitiendo Sí me enorgullece mucho Y más que nada, este, pasar a que esté compitiendo conmigo en una final es Es bonito, igual, este, esperemos que vengan más Y más que nada, pues que nos volvamos a juntar los tres En una final estaría, estaría bueno Oye mi hermano, hoy han hecho historia aquí en Manchester Los dos jugan, compitiendo en una final en el top 8 Significa muchísimo para ti mi hermanito estar en el top 8 y saber que estás junto a tu hermano Sí, significa mucho porque es la primera vez de él en un campeonato del mundo Y esta vez me acompañó en esta prueba, así que me siento muy orgulloso de él Oye mi hermanito, ¿qué sigue mi hermano? Estamos ya soñando en París 2024 Te vimos ya triunfando a nivel nacional, internacional, en Colombia Pero hoy es un campeonato del mundo de mayores Mi hermano, la expectativa ya creció Sí, ya avanzó más ¿Qué te parece un pódium ahí con tus hermanos? Pues estaría grandioso y pues estaría muy emocionado Bueno mi hermanito, pues que esté chulo de bonito Esta es la dinastía Gutiérrez Bermúdez Símbolo de éxito de la panatación de mi México De mi México lindo y querido Felicidades mis hermanitos, ya tú sabes Vivremos juntos nuestra pasión por México Vivir sin límites, el canal del deporte adaptado Inspiración en movimiento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!